Lo mismo que hace toda la gente de tu clase. Mentirosos, embusteros, insolentes. Esos tontos que creen que pueden llegar a vivir en un palacio a pesar de haber nacido en la extrema pobreza como cualquier otra persona. Actúas igual que ellos, aunque supongo que está en tu naturaleza. Madre, ya habíamos hablado de que ya no me ocultaría las cosas. No estoy ocultando nada, Murad. Me rompes el corazón. Solo contesta o le preguntaré a Nazli por qué se veía que ella estaba a punto de llorar. Iré arriba a cambiarme. Espero tu respuesta. Ella leyó el diario de Semre. Yo solo hice lo que tenía que hacer. ¿Lo que tenías que hacer? Así es, la puse en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué intervieras? No entiendo por qué te involucras. Es que no me involucraría si no fueras tan permisivo. Ella necesitaba saber su lugar y recordar el hecho de que ella solamente es una empleada en esta casa. Lo único que hice fue darle su merecido en vista de que tú no lo haces. No tenías que hacerlo. ¿Quién fue quien te dijo que leyó su diario? ¿Crees que eso es relevante, Murat? Eso no importa. Claro que importa. ¿Quién te lo dijo? Ya veo. La quieres proteger. ¿A dónde vas, Murat? ¿No te lo dijo?